Báilame, yeah, yeah con esa boca bésame, yeah con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Cuando mueves tu cintura es mágico, como quisiera tenerlo en íntimo, de tus caderas me siento un fanático El deseo está al estado crítico, en mi intención no hay objetivos tácticos, en la locura un sentimiento implícito Con tu mirada entenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, yeah, yeah con esa boca bésame, yeah con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah con un besito mojame, yeah con tu cintura gozaré, con esa suena atrápame Con tu cintura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, mata, una mirada que me ataca, ataca, unas ganas que me delatan, latan Con tu cintura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, mata, una mirada que me ataca, ataca, unas ganas que me delatan, latan Cuando mueves tu cintura es mágico, como quisiera tenerlo en íntimo, de tus caderas me siento un fanático, el deseo está al estado crítico, en mi intención no hay objetivos tácticos, en la locura un sentimiento implícito Con tu mirada entenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, yeah, yeah con esa boca bésame, yeah con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah con un besito mojame, yeah con tu cintura gozaré, con esa suena atrápame Báilame, yeah, yeah con esa boca bésame, yeah con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah con un besito mojame, yeah con tu cintura gozaré, con esa suena atrápame Báilame, yeah, yeah con esa boca bésame, yeah con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeah con ese cuerpo arrópame, yeah con ese cuerpo arrópame, yeah con esa suena atrápame Báilame, yeah con esa suena atrápame, 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 yeah con esa suena at